El mono molestoso. La importancia de la empatía. Pequeño mono vive en la extensa y espeluznante jungla. Le encanta comer plátanos y balancearse con su cola. Pero pequeño mono es molestoso y se divierte haciendo bromas a sus amigos. En una ocasión, la serpiente escuchó al pequeño mono pidiendo auxilio. «Ayuda, ayuda», gritaba, sin dejar de saltar. Pequeño mono está en problemas, exclamó la serpiente y fue a rescatarlo. Pero el pequeño mono estaba bromeando. «Bú», gritó y salió repentinamente del hueco de un árbol. La serpiente se asustó y saltó muy alto, quedando toda enrollada. «Pequeño mono, eres una plaga», dijo muy enojada la serpiente. «Es solo una broma», dijo el pequeño mono, mientras se reía. Más tarde, el león escuchó la voz del pequeño mono. «Ayuda, ayuda», gritaba, tratando de no reírse. «Pequeño mono está en problemas», exclamó el león, apresurándose para ir a su rescate. Pero se trataba de otra broma pesada del mono. Al intentar socorrerlo, el león cayó en un montón de espinas. «Pequeño mono, eres un desagradable», rugió el león. «Es solo una broma», dijo el pequeño mono, burlándose. El mono travieso continuó haciendo bromas a todos sus amigos. Le gustaba deslizarse sobre el cocodrilo. Asustar al pequeño armadillo. Incluso amarró unas ramitas a la cola del tigre. Los animales, cansados de esta situación, decidieron reunirse a conversar de lo que estaba sucediendo. «Ya he tenido suficiente con las bromas del mono fastidioso», señaló la serpiente. «Ya no quiero jugar más con él», dijo el león. «No está bien hacer bromas todo el tiempo», agregó el hipopótamo, que también estaba enojado. De pronto, escucharon los gritos del mono. «Ayuda, ayuda. Estoy atrapado en el barro». «Esto debe ser una nueva broma», exclamó el cocodrilo. «Ya no volveré a caer en su trampa», dijo el armadillo. Pero esta vez, realmente. Él estaba en problemas. Pequeño mono, angustiado, esperaba y esperaba a sus amigos. Pero nadie venía a socorrerlo. «¿Por qué no me ayudan?», sollozaba. «¿Cómo voy a salir de aquí?» Fue en ese momento que escuchó una voz familiar. «Hijo querido, ¿dónde estás?» «Mamá». Rápidamente, ella lo ayudó a salir del barro. Y lo lavó cuidadosamente. «Ninguno de mis amigos vino a ayudarme», dijo pequeño mono, sintiéndose muy triste. «Tal vez sea porque siempre estás bromeando y ya, no saben cuándo creerte», dijo su mamá. «¿Y querrán seguir siendo mis amigos?», preguntó el pequeño. «Si logras ponerte en el lugar de ellos, disculpándote con sinceridad. Y les demuestras un cambio en tu comportamiento, lo más probable es que así sea», le explicó dulcemente su mamá. Más tarde, pequeño mono fue en busca de sus amigos y les habló. «Lamento haberme burlado todo el tiempo de ustedes. Por favor, ¿me pueden perdonar y seguir siendo mis amigos?», agregó, arrepentido. «Si estás decidido a no molestarnos más, por supuesto que seguiremos siendo tus amigos». Así fue como los amigos volvieron a jugar y a divertirse todos juntos. Fin.